Si aquí alguien se quedó como que sin desayunar en el día de hoy, sacala a bailar, que espectáculo. Yo me voy a robar este pedacito de pan. Mira el desayunito de hoy. Dándules, cocino, dinerito, dinerito. Esto es como para llevarlo, ¿verdad? SEP, SEP, automática. Esa es parte del truco, no se supone que se diga, sacala a bailar, ensaladita. Por aquí también tenemos codito. Buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo. Leíste, gracias a Dios, el día de hoy. Dale, que está a tiempo. Aquí él está como que dándole la vuelta a la cocina como para que yo no lo grabe. No, no, no. ¿Está qué? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Qué es esto? Se lleva una mantequita ahí con... El pavito sacala a bailar con un poquito de mantequita. Y esto está... Y esto está... Que estilla. Ese pavito... Y esto está trabajando corrido. No, que tengo un poquitito de asma. Un poquitito de asma. ¿Y ya hay comida en la bahía? Me imagino que hay gandinga. Ah, sopa. ¿Sopa? Sí. ¿Sopa de qué? ¿Sopa de asopado? Asopado. Ella es asopado. No está lloviendo. Parece que va a llover. Y pusimos un asopadito por ahí. Mira. Aquí está Eliel, el barista. Elio Blanquillita. Y dice... Mira si la otra también está con asma. Sácala a bailar. Tenemos un hospital ambulante aquí. Tenemos un hospital. Aquí ella está con asma. Este está con asma. Y tú, ¿estás con asma? No. ¿Y tú? No. ¿No? Sácala a bailar. Oye, está con tu pelo suelto. Sí, que ahí me voy a dar más porque no veo en el trago. ¿Estoy en el barco? Yo no la estoy regañando. Quiero. Quiero lo que hay. Ñame, malanga, guineo, pasteles, maduro, patata, yuca, aceituna, morcilla. Qué chulo y qué envidia. Morcilla sin sangre. Longaniza de pollo. Ave María, qué rico. Este asopadito de pollo con arrocito. Ave María. Qué espectáculo. Sácala a bailar. ¿Qué es esto? Gandinga. Ave María. ¿Esto es Gandinga? Qué espectáculo. Cuajito. Tengo que separar un poquito. Cuajito. Cuajito guisado. Cuajito hervido. Arrocito con gandules. ¿La bichorita de quién? Diversé. La diversé. Ahí se me salió un gallo. No, yo digo. Arrocito blanco. El papito que ya lo vieron. El pollito que por ahí como que no llega el lechón. Sabe Dios, te está metido el tipo. ¿Está por ahí? Mira. Lo que te gusta. Lo que te gusta a ti, tú no vas a... ¿La hermana de quién? Deíto. No te dejes dar. No te dejes dar deíto. Tú siempre estás vacilando. Tú no te pones las cosas en serie un día un gatito o que sea. Regañado. 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 Hasta se me olvidó que te iba a decir, bro. ¿Qué me iba a decir? Que yo estoy libre hoy, estoy aquí. Exacto, que yo creo que hay carro. ¿Ve tú no vas para la pista? No, porque yo soy responsable del trabajo del primero. Sácala a bailar. Ya aquí sabe lo de... Exacto, exacto. Digo de allí. De la caja. De la caja sale para el Mazda. Digo, yo no sé. Eso no va. De verdad, por eso no va. Sí, claro que va. ¿Va, ahora va otra vez? Sácala a bailar. Bueno, mi gente, eso es lo que hay. Lechónero, amigo. Tu Bunker List. W, W, Lechón. Tu go para que no hagas fila. Así que te esperamos. Yo los voy a dejar con las instrucciones de la unión. La unión dijo que no podíamos trabajar más en el weekend. Bye.